No, no, ya. En primera muerte. Me pareció ver uno por allá. En primera asistencia, no lo sé. Mínimo me conformo que se vea así a cada rato, o sea... Estoy esperando que agarre acá... ¿Cómo se dice? Ya está agarrando la onda. Ya se está adaptando el juego a la PC. Con que siga todavía así de rápido... Me conformo. Pero bueno, bueno, hermano. Están enfermos estos vatos. Están enfermos. Como le hacen para jugar en dos días la beta. Me asustan estos vatos. Yo soy el peligro. Un hombre abre su puerta y se golpea. Mira cómo saca la segunda pistola. Yo soy el que dispara. Vamos a probar distintas armas. Colocando un nuevo arma. Mi nombre es Walter Hartwell White. Yo vivo en 308 Negro, Loyola, en Albuquerque, Nueva México, 87104. All right. No sé, no sé cómo hablar aquí. Pero all right. Yeah, México. Uh, se llamaba. Vamos a probar todas las armas. No hay más. 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 ¿Cómo puedo hablar así? Yo estoy enojado, hermano. Sí. Ay, hello. Ah, con el Z. VIVA MEXICO Espero que no sea de las que explotan Estos vatos están enfermos Uy, esta que solo me gustó No se que dicen, pero mienten Por la espalda Ah bueno, entonces Estos están por acá El juego se ve Buenardo Está bien chido Comprármelo Estás bien wey Si está cariñosito Voy a esperar que baje El Black Ops 2 Uy, aquí hay gente No se donde, pero debe de haber gente No se como lanzar granadas Si Uy ¡Ah! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué espantado! ¡Ah madre! ¡Ah madre! ¡Ah madre! ¡Good luck Tim! ¡Ah! ¡Madre santísima me asusté! Me parece haber visto uno por aquí. WTF? Y eso que lo estoy jugando en modo ventana, si no explota mi PC aquí. Vamos a grabar varias partidas así, seguidas, como lo hacían en la guardia. Cuantos maté? Si wey, soy un pésimo jugador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!